Si vos sos un ser humano, no voy a decir hombre o mujer, que sos un búfalo gigante de dos metros de altura, no te postulás para zapatas ni zapatos porque no vas a cumplir tu potencial y le vas a armar tu trabajo porque no entrás en el avión. Y aparte vas a molestar esto a la gente. Como que yo me postule para tratar de entrar a un equipo de básquet de la NBA. Imagínate que mi padre es el dueño del equipo y me acepta. Estoy quedando de compañeros al equipo. ¡Gracias!